Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, me gustaría pedirte amablemente que te suscribas a nuestro canal para que puedas seguir viendo este tipo de entrevistas, ¿vale? El día de hoy tenemos en el estudio a una rapera, una escritoria original del sur de la Ciudad de México, la cual ha participado en grandes proyectos como el Cypher Effect y Titanium Cypher. Y poco a poco se ha ido ganando un lugar como una de las exponentes femeninas más fuertes en las batallas descritas, participando en grandes ligas como Speed. ¿Vale? Así que con ustedes, mi hermanita Noisy577. Adelante, adelante, pasen, bienvenida, bienvenida. ¿Qué onda, Noisy? ¿Cómo andas, Tochio? Adelante, adelante, bienvenida al abismo. Te dejé el pollito. Sí, oh my god. Está bien, está bien. ¿Cómo andas, Tochio? Genial. ¿Todo bien en el viejecito? Excelente, muchas gracias. Va que va. Oye, Noisy, tengo una pregunta. ¿Por qué 577? ¿De dónde viene 577? ¿Se puede saber? Eh, sí, este, es que era mi crew anterior con el que empecé a rapear, se podría decir. Ok. Y pues, se llamaba La Sabia Palabra y como que en ese tiempo era que le cambiabas las letras por los números, ¿no? Este. Y era. Como las iniciales. Ajá, las iniciales. Cada número, un pedazo. Sí, como en el graffiti. Ajá. Que nada más cambias las iniciales por números y ya. Y era 577 por La Sabia Palabra y este, y pues se me quedó. Ok. Se me quedó de ahí. Hasta, hasta el día de hoy. Sí. Va que va. Tengo, tengo entendido que comienzas en la música desde muy pequeña, pero antes de dedicarte al rap como tal, participabas en el coro de la escuela. ¿Recuerdas? ¿A qué edad fue esto? Eh, sí, fue como a los 8 años, más o menos. Ajá. Eh, pues siempre como que traté de estar en todas las, eh, convocatorias, este, competencias que había en la escuela, tanto de canciones, como de, hasta de poesía, llegué a entrar en unas competencias. Ok. Y, y pues, como que siempre estaba ahí. ¿Qué te animó de entrar al coro? O sea, si fue estas mismas ganas de competir o ya te llamaba también la música. Este, también era la música más que nada, para empezar. Ajá. Porque, pues, desde niña mi mamá siempre me ha inculcado como eso de el, el cantar, vocalizar, me ponía. Ok, ok. No sé, mi mamá, no sé en qué, cómo fue que pensó esa idea de, de ponerme ella misma canta, ¿no? Ok, ok. O sea, era raro, pero ahora. Pero este lado artístico, musical. Sí, mi mamá, mi mamá. Ok. Mi papá casi no, mi papá era como más, este. Suele pasar. Que más, este, le gustaba como que más me aplicara en la escuela o que tuviera buenas notas, ¿no? Claro. ¿Y cómo eras de, de, de niña ahora que lo, que lo mencionas? ¿Eras tranquila, cohibida o desinhibida? Ella te llamaba a los escenarios desde entonces. Este, no, sí, ya, ya había perdido la pena para empezar, pues, como siempre estaba expuesta a eso de, de estar en público. Ok. Pues ya, este, fue que, que siempre así, incluso en las fiestas familiares era como que me ponía a cantar en frente de todos, este, va a bailar, o sea, no me daba pena esas situaciones. Ok. Y también, eh, esto casi no lo saben muchos, es algo muy personal. No, no te preocupes, se queda aquí en el avión. Claro. Nadie va a saber. Pocos a ver. Más bien ahora ya quiero que lo sepan. Ok, ok. Pero pues antes como, este, iba a rapear a los camiones con mi hermana que cantábamos canciones, pues eso fue un reto enorme porque el público del camión es muy diferente a un público de un evento de rap que va a verte, ¿no? Claramente, o sea. Claro, claro, claro. El, el público de un evento de rap ya va esperando lo que le vas a cantar. Uh-huh. La gente del camión no quiere que le cante, no quiere, no quiere oír nada. Uh-huh. Y entonces sí era un reto y llegábamos, o sea, no, al día 500 pesos, o sea. Ok. Era como de, pues sí tenía resultado, entonces, eso me ayudó mucho también a perder la pena. Ok. Muchas actividades así que he realizado en, a lo largo de mi trayectoria. Uh-huh. Que me han quitado, pues, la pena en, en diferentes aspectos. Ustedes han ido fogueando poco a poco, ¿no? Sí. Moldeando este carácter. Pues qué raro, ¿no? Es como si me fuera preparando a algo. Sí, sí, sí. Pero yo ni idea, o sea, solo. Y justo esto que mencionas, parte de esto, creo que nos comentabas que, que también desde muy pequeña te gustaba esto de las, de la competencia, ¿no? Competir, demostrar que eras mejor. Llegaste a participar en estos concursos que se hacían en interescolares de canto. Sí, claro, o sea, eh, había el, el concurso de coro que era a nivel nacional, este, a nivel distrito y después nacional, ¿no? Ok. Y venían, este, escuelas de otros países de, que cantaban coro y nos llevamos varios, varios premios. Ok, ¿eran internacionales? Sí. No, este, nacionales. Ajá. Nacionales y de estatales. Ah, estatales. Ajá. Al principio estatales, ya que íbamos mejorando, se volvió, este, nacional, perdón. Iban escalando, ¿no? Y este, claro, y en las nacionales también nos llegamos a ganar algún trofeo en el coro. Yo estudiaba en la Escuela Guadalupe Victoria. Ok. Y pues sí, o sea, se sabe, se sabe que el coro de la Escuela Guadalupe Victoria es. Ok, ok. Alguna vez llegué a participar ahí, pero no nos fue tan bien, entonces. Tú también. Esos concursillos que luego se hacían. Ok, ok. Luego, nos, nos cuentas que empiezas a escribir unos, unos años después, a la edad de quince años, ¿qué, qué llevó a Noisy a escribir? Eh, pues no sé, o sea, es que eso sí no sé cómo respondértelo, es como todo esto que te digo que se ha ido dando sin que yo sepa ni siquiera por qué. Ajá. Pero me llama la atención y también como que siempre he buscado hacer cosas, o sea, no ser como una persona, este, normal. O sea, como que yo, este, no sé, veía que que Madonna estaba sonando en ese tiempo, ¿no? Que yo era pequeña. Ajá. Veía sus videos y yo decía de alguna manera, wow, yo quiero eso. O sea, yo quiero ser así de, no sé, de impactante. Se llamaba ya, güey, ¿no? Todo esto, güey. Y pues parte de la música, supongo que era la escritura, ¿no? Y tenías algo que expresar, que contarle al mundo. Claro, sí, la escritura, la escritura siempre estuvo conmigo al principio, solo era poesía, la verdad, solo escribía poesías, algún, algún pensamiento. Pues era chica, en ese tiempo no tenía tanto tema más que, este, el desamor y el amor, este, cosas. Cosas que vamos viviendo en ciertas etapas, ¿no? Sí, claro. Y algo que me llamó la atención de, del press kit que que nos enviaste, es que nos cuentas que antes de llegar al rap como tal, pasaste, tuviste una etapa donde sentías como afinidad por el reggae y toda esta cultura rastafari. Cuéntame. Claro. Un poquito sobre esta etapa. Pues sí, yo creo, con el reggae empezó todo, o sea, yo antes era como que más, este, escuchar pop, escuchaba mucho pop, pero también veo que escuchaba, por ejemplo, Black Eyed Peas, y ahora, en este tiempo ya comprendí, Black Eyed Peas era hip hop, o sea, yo ya estaba oyendo hip hop, porque son raperos. Sí, claro, claro. Entonces. Y este lado de reggae, ¿cómo lo desarrollaste o qué te acercó al reggae? Escuché una canción que me gustó mucho de Fidel Nadal, que se llama International Love. Ok. Y esa canción la escuché en el FIFA. Ok. Que fue del 2011, no me acuerdo. Por ahí más o menos. FIFA 2011 más o menos, y la escuché y fue así como de, está bueno. Yo solo escuché la rola de Fidel Nadal tranquilamente, pero como que me gustó más ese ritmo y busqué más artistas. Fui encontrando artistas como Alika, que para mí fue un pilar en esto. Claro. Yo Alika dije, no, yo quiero ser así como ella, así tal cual. Y entonces ponía sus beats y me montaba en lo que ella escribía, pero con otra letra. Claro, claro. Tratando de asimilar o hacer algo parecido a estos reggae. Sí, hacer algo, hacer algo encima de esa música, porque ni siquiera había beats en esos tiempos, claramente. No existían los beats. Era más complicado conseguir los beats. Sí, claro. Y cómo pasó, no sé si de cantar, pues, música de coro, por así decirlo, porque, ¿qué cantan en el coro? Digo, además del himno nacional, porque yo recuerdo concursos del coro y el himno nacional. Claro, sí. Ajá. ¿Qué cantan en los concursos del coro? Pues también este, hay mucha música regional mexicana. Ok, ok. Que el cerro de la silla, que no sé. La vikinga. Sí, todo ese tipo de canciones, claro. Ok. ¿Y cómo pasó? No hice cantar este tipo de música, de pronto estar escribiendo, incursionando en el reggae, tratando de cantar reggae, y después de eso, hace rap, o sea, ¿cómo fue toda esta transformación? ¿Fue natural? ¿Tuviste diferentes etapas en tu vida? ¿Fue un cambio brusco? Eh, pues más bien que, o sea, yo estaba en el reggae y estaba tranquila, pero, no puedes hacer un reggae dark. O bueno, tal vez sí, pero me lo tendría que poner ahorita como un reto y hacerlo, ¿no? Ok. Pero en ese tiempo decía, ¿cómo voy a expresar en este beat de reggae que estoy teniendo? Ok. Que me siento de la mierda, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo voy a decir eso aquí? Si es puro positivo, amor, paz. Entonces fue que dije, este, yo sentía una necesidad de expresar algo más, pero no sabía cómo. Yo ni sabía cómo hacer música, o sea, yo ni sabía que se podía grabar, no sabía que había gente haciendo freestyle, yo no sabía nada. Y fue que un amigo me invitó a una fiesta, este, a un evento de rap. Ajá. Pero de esos eventos de antes que tenía graffiti, DJ, MC, que veías todo al mismo tiempo. Una mezcolanza ahí, ¿no? De todos estos entes hip hop, ¿no? Sí, el hip hop en su máximo esplendor. Claro. Y al ver que la gente, pues ahí tanto tenía la puerta súper abierta para hacer música. Ajá. Uno y dos, este, que podían decir lo que ellos querían. Y tu primer acercamiento de la cultura hip hop, sí, fue mediante la música, haciendo música, porque en mi caso antes de empezar a hacer rap, me dediqué un tiempo al graffiti, y de ahí ya me metí a la cultura hip hop como escritor, como MC. Sí. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Sí fue con la música o entraste en alguna otra disciplina ahora que comentas todo de las fiestas donde había muchos tipos de culturas dentro del rap? Pues, ¿sabes? Siento que, o sea, sí entré con el graffiti porque yo antes era grafitera. Ok, ok. Pintaba Dory, que era mi línea, y, este, no diría que entré al hip hop ahí porque yo no sabía que eso era parte del hip hop. Ok, ok. Yo solo pintaba y oía reggae. Ok. Era como pintar y hacer reggae y ya. Sí. No sabía a qué pertenecía. Sí, sí, no, es que aparte, o sea, sí, o sea, el graffiti es una parte, es uno de los elementos del hip hop, pero mucha banda que no es rap también se dedica al graffiti. He conocido a banda skater que le da graffiti. Súper. Banda raga, como, como en tu caso, banda rasta. Sí. Este, ¿te dedicabas al ilegal? Sí. O practicabas murales. Este, ilegal, murales, también este under, que ves que te metías a una casa abandonada. Ok. Y a pintar, o sea, ilegal también, ¿no? Claramente. Era un tipo de urbex, ¿no? Que ahora lo manejan como urbex y hacen videos, güey, pero en aquellos años pues andaban ahí, ¿no? En los años. En ese caso era under y ya. En los unders pintando. El under, claro. Ok. Me acuerdo que hasta en un laboratorio andábamos, que era un laboratorio abandonado. Ok. Súper padre y había así cosas de laboratorio y todo, todo destruido, pero era genial. Y ahí tajeando, ¿no? Sí, o sea, y ahí en ese tiempo, o sea, lo hacía porque yo sentía que quería expresar algo, no sabía qué, pero yo tenía que sacar algo y ya. Ok. Y entonces yo pintaba. Ok. ¿Y cómo pasas de solamente pintar en las calles y de carta de grafiti a empezar a rapear? ¿Empiezas haciendo freestyle o empiezas haciendo canciones? Este, no, freestyle. ¿Freestyle? ¿Me trabaste por el medio del free? Sí. Ok. Sí, sí, pregunto esto porque, porque por ahí me contaron o por ahí llegué a ver. No es que haya estado yo en algún momento. Ay, no. Porque mucho antes de ser nois y empezar con este proyecto que llevas. Hoy en día llegaste a participar en alguna de las batallas de freestyle, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito sobre ese pasado oscuro? Pues mira. Nada más porque este hombre es un payaso y no me hablaba. Esa es la verdad. Ay, yo no te hablaba. No me hablaba, no me miraba. Me decía, ay, fuchi. Ay, casi me pasó. No, pero bueno, la realidad aquí es que empecé con el freestyle, pues empecé con las batallas. Yo cuando te digo que fui a ese evento que de hip hop y había una bolita fuera improvisando, se me hizo increíble el poder manejar así tu mente y poder soltar rimas así al momento, ¿no? No, era como de, wow, quiero hacer eso. Un video mental muy, muy, muy grande. Súper. Sí, sí es algo muy cabrón, es increíble, no cualquiera puede. Entonces, pues la neta, sí me llamó mucho la atención. Yo improvisaba y improvisaba solita en mi casa. Y diario que me iban a la escuela, yo iba con mis audífonos improvisando, ¿no? Pero la neta, o sea, yo no me atrevía a entrar en una competencia ni a que los demás supieran. Pero mi hermana, Karmoba, le mando saludos. Saludos. Saludos a Karmoba. Ok, ok. Este, ella me metió a una competencia en Bellas Artes. Ok, ok. Y me inscribió. O sea, ya sí nada más, llegó y te inscribió. Me inscribió, pagó mi inscripción. Y yo, y cuando yo estaba ahí bien tranquila, que de pronto dicen, este, este es Aifer Ráfaga Dan, el no sé quién, el no sé quién. Ráfaga Dan, güey. Súper, estuve en los Aifer, yo con Ráfaga, ¿eh? Y bueno, estábamos ahí y Ráfaga, y Dori. Y yo de, ¿qué? Y les digo, no, se equivocaron. Le digo, no, con permiso. Yo soy yo, es otra vez. Yo no soy, yo no me inscribí. Dicen, no, te inscribió tu hermana. Y así dije, adiós. Que bueno, y yo ya me iba, yo ya quería escapar de ahí, pero me quedé y llegué como a octavos. Ok, oh, pasaste a Aifer, pasaste a una que otra. Sí, pasé a Aifer y como dos batallas y me fui. Ok. ¿Llegaste a batallar contra alguno de los que hoy son considerados grandes del freestyle? Pues sí, en ese tiempo, estigma, potencia, o sea, todos ellos eran mis homies. Fuiste como de esa camada también. Sí, porque en ese tiempo también era como que, este, yo veía como que aquí en el, en el sur, porque yo vivía en el poniente. Ok. Y aquí en el sur había más movimiento en el hip hop que allá. Ok. Había más eventos, aquí en el kiosco que está en el foro cultural, se armaba súper seguido el estar ahí freestyleando, que yo te lo juro que tres horas de camino yo me iba a freestylear. Ok. Y tenía 17 años, mi mamá ni sabía dónde estaba, mamá, perdóname, pero estaba freestyleando. Estaba echando el freestyle con toda esta banda. Ahí luego les puedo enseñar videos del estigma y del potencia y yo en algún tiempo estuve ahí freestyleando. Ahí estuve, soy leyenda. Ok, ok. Sin embargo, sé que lo que te llamó la atención siempre fue el escribir canciones, el grabar. Tal vez no conocías el cómo, ¿no? En ese momento como me comentaste. Pero, pues, supongo que buscaste, buscaste, buscaste y llegas a grabar tu primera canción. ¿No puedes contar de qué trató tu primera canción? ¿Recuerdas cuál fue la que grabaste? ¿Dónde la grabaste? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí, pues, mira. Mi primera canción se llama Se Siente y es un feed con Joe Letram. Ok. En ese tiempo era solo el Joe. Era solo el Joe. Y ahorita ya es Joe Letram. O Joe. Antes era el Joe nomás. El Joe nomás. A secas. El Joe Daniel. Ahorita ya es el Joe Letram, ¿no? Y en ese tiempo yo estaba en un crew que se llamaba Bad Boys Clan. Que en ese crew estaba Estigma, Decro, este, Joe Letram, Potencia, Emir, ¿no? Había un chingo de ratos. Y yo, Bad Boy. Pero bueno. Bad Girl. Bad Girl, yo creo. Es tan mala que eras una Bad Girl dentro de los Bad Boys. Sí, exacto. Yo era ahí la única Bad Boy. Bad Girl. Bueno. Y ya estábamos ahí. Y yo, este, les mandé en un chat a todos los vatos y les dije, tengo esta rola. ¿Quién se monta, no? Ajá. Y Daniel contestó y dijo, yo. Y yo así de, ah, bueno. Yo. El Joe. Yo, yo. Dije, ah, bueno, va. ¿Qué? Dije, va. Y, pues, nos quedamos de ver. Fuimos a grabar esa canción con Norman Beats. Ok. Este, hasta Ciudad Azteca. Ok. Entendiendo que estaban en el sur, ¿no? En la Magdalena. Sí, en el sur. Y de ahí hasta. Yo me fui del poniente al sur y al. Ok. No sé dónde. Norte, oriente. Bueno. Corriendo toda la ciudad. Ajá. Y sí, y era una pinche mocoso. O sea, ahorita lo pienso y digo, no mames, ¿cómo no me mataron? Qué bueno, gracias. Gracias por no matarme a tempranera. Ok. No, pues, gracias por seguir mi imagen. Ok, ok. Saludos cordiales. Saludos cordiales, no me maten aún. Están advertidos. Ajá. Este. Este, y ya estábamos allá en Ciudad Azteca, todo fine, todo chido. Hicimos nuestra rolita y, este, pues, le gustó un chingo a la banda, o sea. Ajá. Fue una pasada. El beat también lo hizo, este, Norman Beats. Ok, ok, ok. O sea, toda la producción fue de Norman Beats. Ok, entonces ya fue un beat original, una producción original y todo esto. Sí. Ok, y en esta, ¿es en esta misma etapa? Como, antes de, de, eras Dory, Dory Hop, Noisy Hop, o qué. Primero Dory Hop. Ajá. Primero Dory, luego Dory Hop. Ok. Y es en esta etapa donde sacas estas canciones, aparte del, de este feat que comentas de, de, con Joe, sacas Veneno, La Mejor Rutina, Un Jardín, para la eternidad y todas estas canciones. Ajá. Ahí, ese fue con el Equi Dory Hop, ahí. Ok. Pero, y ahí todavía no pensaba hacer esto bien. Ok, ok. Era como solo. ¿Un hobby? Sí. O, ok, ok. Y, y cuéntanos un poco sobre estas canciones, ¿de qué tratan? ¿Las grabaste también con Norman Beats? O, ¿de dónde fueron los beats? Eh, me dijiste Un Jardín para la Eternidad. Ajá. Esa canción, el beat me lo hizo el Sidney. Ok, ok. De Sociedad Café. Ok, ok. En Paz Descans. O, no, en serio. Sí, güey. De la Sociedad Café. Sí, tuve el honor. Y tuve otro, creo que no recuerdo qué otra canción fue, pero usé dos beats de él. O sea, con mucho honor, pero también. Güey, qué chido, güey, ¿no? O sea, bueno, qué triste, no la historia, pero qué chido que pudiste utilizar o del Sidney. Sí, que alcancé, ¿no? A tener algún, un poco de su arte de él. Ok. Y bueno, la de Veneno fue ya, ya este, ahí ya como que empezó a como que a tomármelo un poquito más serio. Uh-huh. Como que dije, voy a hacer un feed, a ver. Y hice una canción con Beca Hopper en ese tiempo. Eh, que se llamaba Veneno. Es esta canción. Y pues fue un proyecto así que se nos salió de la manga como esos proyectos que estaban saliendo Mestiza y Neblina. Uh-huh. Eh, dúo de raperas, ¿no? Y dijimos, hay que hacer nosotras un dúo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mexicana. Si soy el Abad Boy, güey, puedo colaborar contigo a hacer un dúo de raperas. Eh, las mestizas mexicanas. Ah. Ok, ok. Pero bueno, estábamos ahí intentando eso y funcionó. O sea, fue un boom. La tocamos hasta en el Bombay. ¿No qué? El legendario Bombay. Legendario Bombay. Ahí fue mi primer show. En el legendario Bombay. ¿Cómo enfrentar el miedo? Ay, no estuve bien perro. Porque parece que ya hubiese algunas batallas, ¿no? Pero ese fue tu primer show como MC, güey. Sí. Cubrando canciones. Y de subirte a un escenario, ¿no? Porque ahí ves que había escenarios. Contra la historia como el Bombay, ¿no? Sí, no. No, este, pues sí estuvo muy difícil, la verdad. Eh, yo creo que todavía siento lo mismo cada que me voy a subir al escenario. Es una adrenalina bien chingona. Cuando conservas ese nervio, güey, se conserva la magia y es muy difícil de lograr eso. Sí, ¿verdad? Qué chingona. Pero sí me siento así con muchos nervios. De hecho, cuando estaban, ahorita que grabamos todo esto de las canciones. De los jams. También siento todavía esa adrenalina, ¿no? Ok. Y bueno, en mi show, este, pues sentía eso. Pero te digo que también ya conservaba ese profesionalismo de que yo ya he estado en escenarios. De que yo ya decía, pues, no tener miedo a la gente, sino equivocarme, no sé. No me daba pena que me vieran, sino yo cagarla o no sé. Y no salió bien. Y eso claramente me motivó a decir más. Y después de estas canciones es cuando, cuando llegas o cuando firmas, por así decirlo, con Infante, ¿no? O sea, pasas esta etapa, empiezas a presentarte bien, entonces llegas a Infante. ¿Cómo llegas a Infante o cómo conoces al acusado? Saludos a los acusados. Saludos a mi productor amado. Este, pues mira, empecé a grabar estas canciones. La primera que grabé en Infante fue la de Veneno con Beca. O que ahí ya grabaste en Infante, desde esa. Sí, es que, o sea, ya era un lugar muy lejos con este Norman para llevar a Beca. Y todo, o sea, y fue como... Que Miscuac tampoco está tan cerca. Bueno, tal vez más que Ciudad Azteca. Mira, yo era de Miscuac a irme a Tacubaya y ahí pasaba el camioncito. Ah, ok, ok, ok. Y estaba, este, a 10 minutos su casa. Bueno, sí, ya no era hasta Ciudad Azteca. O sea, era súper cerca, claro, ¿no? Y para Ciudad Azteca tomar metro, o sea, para mí era... Súper fatal. Y bueno, este, entonces, fui a grabar con él y le hice la cita porque me enteré que era el más cercano. Ok, ok. Dije, ay, ¿es el estudio más cerca? Voy. Le hice la cita, pagamos la rola entre Beca y yo también. El beat creo que es de uso libre. Ok, ok. Creo que es de uso libre. Creo que sí es de uso libre. Pero, este, la rola pues ya fue ahí. Grabé esa, grabé Un Jardín para la Eternidad. No recuerdo qué otra canción. Ah, creo que hay una que se llama Morrigan. Ok. Que estuvo en SoundCloud. Ok. Es que hay otras rolas en SoundCloud que ya no existen. Ok. Y bueno, esas son las que grabé y ya fue que acusado habló conmigo y me dijo, oye, ¿no quieres hacer esto serio? Ok. Pues te tiendo la mano, ¿no? Ah, qué chido. Ya va, pues. Ok. Y aquí es cuando haces tu cambio, ¿no? De Dory Hop a Noisy. Claro. Porque Dory era del graffiti. Ok. Ah, claro. ¿Tenías como que ya separar esta etapa o por qué hacer este cambio? Pues sí, porque hasta no me gustaba Dory como un hombre de artista. Sí, sí, sí. Se me hace como que no tiene fuerza, ¿ves? Claro. Noisy tampoco es muy agresivo, pero si lo traduces es ruido. Es ruido, exacto, es ruidoso, ¿no? Claro, claro. Entonces me hizo un contraste muy lindo que tenga un significado tan fuerte y sea Noisy, una palabra muy suave, ¿no? Ok. ¿Y qué diferencias podemos encontrar entre Dory Hop y Noisy 577? Tanto musicalmente hablando, como supongo que personalmente hubo una madurez, tal vez esta plática cuando era acusado, no sé, ¿qué diferencias hay entre Noisy y Dory? Este... Dory no sabía ni quién era. Dory no sabía ni qué hacer de su vida. Ok. Dory solo se quería expresar y Noisy ya sabe cómo hacerlo. Ok. Noisy ya sabe... Noisy es profesional, disciplinada, muy entregada y sabe a dónde quiere llegar. Tiene las metas puestas. Claro, sí. Ok. Y sé que es hasta agosto del 2015 que presentas tu primer EP en forma oficial, ¿no? Viuda Negra, pero sé que durante este proceso en lo que grabas estas canciones comienzas a dar shows, a moverte en diferentes zonas, ¿no? En eventos de la Ciudad de México. Claro. Cuéntanos un poco de esta etapa. Digo, ya habías tocado en el Bombay y de ahí qué siguió. Porque ya estás grabando tu EP y antes de presentarlo, ¿qué presentabas? Claro. Pues sí, tenía sencillos que eran estas canciones que vienen siendo este Jardín para la Eternidad, en la rola con Beca, este la de Morrigan, tenía también que grabé en la de La Mejor Rutina. Ajá. Que este acusado, cuando entré y me dijo, mira, necesitamos hacer unas rolas para dar show. Ajá. Ahorita. Porque él me consiguió espacio en el Yere. Y yo no tenía ni canciones, o sea, era como de que... Claro, es que diste como el salto, de pronto, pum, ¿no? O sea... Fue muy difícil esa parte. Y el recibimiento, ¿cómo fue? Increíble. Y más que las canciones que hice, eran muy pegajosas. O sea, ahorita ya no me representan porque era un tema muy colorido, muy rosa, muy... No sé, un flow muy... que hoy ya no utilizaría, pero, este... La gente, eso es lo que le mama, que le digas hip hop, hip hop, ¿no? Claro, claro, claro. Y ellos como que decían, no mames, o sea... En ese tiempo también no había tantas raperas, ¿sabes? Sí. Éramos contadas y Beca y yo hicimos unión. Sí, sí, sí. Y nos estábamos llevando todo. Que por eso nos contrataban, nos contrataban como Noisy y Beca. Ok, o sea, sí, daban como show juntas en algún punto. Dábamos show juntas, yo le hice esos backs en ella, en unas rolas, ella y a mí, cantábamos Veneno hasta el final. Ok. Y neta, era una locura, la gente se volvió loca. Qué chido, qué chido. Ahora sí, cuéntanos sobre Viuda Negra, digo, tiraron la casa por la ventana en la presentación de C.P. Sí. Donde yo recuerdo, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿quién estuvieron en la presentación de Viuda Negra? Estuvo como Estelares, Lírica Inversa. Ajá. Ben Sack, este, también estuvo ya en el line-up. Ajá. Joe Letram. Ok. Estuvo Mac Lyrics. Que por cierto, recuerden, está la entrevista de Joe, la subimos hace poquito. Estuvo buena. Vayan a verla, por favor, y déjenle saludos a este canal. Saludos a Joe. Y bueno, este, estuvo Joe Letram, estuvo Mac Lyrics, estuvo Crowley, Crónica Poética. Ok. Estuvo Goer Landeros, que es Goer de La Sabia Palabra. Ok. El que te digo, con el que tenía mi crew. Estuvo, me parece que Soer, o sea, sí hubo varios que le dan chingón. Y también unos que en su momento sonaban muchísimo, ¿no? Como Lírica Inversa. Claro. Que era como el boom de Lírica Inversa. En ese tiempo, sí, fue, y pues se llenó. O sea, yo creo que, no, obviamente, muchos iban a ver a Lírica Inversa, pero también, este, mi show fue el último de Lírica, o sea, dio Lírica Inversa a Ben Sack, yo fui la última, porque pues era clara mi presentación. Claro. Y se quedaron, no se fueron después de Lírica Inversa. ¿Cómo fue para alguien como, o sea, es que me pongo como a visualizar, ¿no? Eras prácticamente una adolescente que quería hacer música y que no sabías cómo. Sí. Que pronto no sabías hacia dónde iba y de un momento a otro ya estabas dando eventos, pero grandísimos. ¿Cómo lo aceptaste tú como persona? ¿Llegaste a perder el piso en algún momento? ¿Siempre te trataste de mantener con los pies en la tierra? ¿Qué pasó? Ha sido muy difícil para mí, incluso a estas alturas todavía tengo muchos, muchos, este, tropiezos. Claro. Muchos aprendizajes, pero tengo a mi equipo, en este caso Trimortem, como te conté de que tengo mi secta, que siempre están ahí para decirme, güey, cálmate. Claro. O sea, abre los ojos, ve la realidad, me sientan, a ver qué tienes en la mente y saco mis cosas porque pues también sufro de ansiedad, claramente. Claro, claro. Entonces, es difícil a veces también ser artista con ansiedad porque pues hay muchas cosas que a veces te hacen tropezar, como los haters que vienen de ti. Uy, pues, pero. Uy, pues, pero. Mira que te voy a notar ahí todas y fuiste parte de mi trauma. No, no es cierto, este, no, pero, o sea, me refiero a que, pues, haters que de verdad, este, te buscan para hacerte la vida mierda, ¿no? O sea. No que nada más te vayan a tirar. Andá, pero no sabía lo que sí. Ok. No, sí, es esto que hemos hablado a la hora de estas entrevistas, ¿no? Es manejar este equilibrio entre persona y artista, ¿no? Y tratar de encontrar un balance. Pero, ¿qué podemos encontrar musicalmente en Vida Negra? Son ocho canciones, ¿no? Si no me recuerdo. Sí, ocho canciones, es un EP, claramente. Y, este, pues, son canciones hardcore, crudo. Yo me inspiré al principio que empecé, este, en el rap, escuchando. Me gustaba mucho el rap chileno. Entonces, el rap chileno era súper hardcore. Hasta había un evento que se llamaba El Sur Escaro. A mí me gusta mucho de eso. Ay, no, todo. Mira, yo fui, yo vi todo eso en ese tiempo. Y yo estaba enamorada de eso. O sea, yo decía, yo quiero ir a Chile. Claro, claro. Y yo quiero estar ahí. Que, afortunadamente, ahorita tengo contacto con, este, no sé si viste que tengo entrevistas con rap yonkis. Y ellos son chilenos. Entonces, por ahí puede haber una probabilidad de que vayamos a Chile. Y qué hermoso sería. Porque amo la cultura del hip hop. Así me pasó. Así me pasó. Digo, hace poquito tuvimos a nuestro amonito Simón Lara, que es de Chile. Y es como de, es una parte de Chile. Sí, claro. Está aquí, pero. Claro. Eso que no se dedica al rap, claro. Sí. Pero entiendo ese sentir. Sobre, la producción fue la cosa, me imagino, que llevó la producción de Viuda Negra. Sí, claro. Todo en la producción. Y en los beats, Roy Games. El Roy. Roy. Roy Güemes. Ahora, Roy Games. Roy Games. Exacto. Y en el arte estuvo Carmova, que es tu hermana, ¿no? Sí, mi hermana. Ok. Desde un principio, ahí ha estado ella. Ok. Pero ella, pues, como es artista macabra, de dibujo. Ok. Pues ahí empezó. Ok, ok. De, digo, de ese P, creo que las canciones que más pegaron, obviamente, es Viuda Negra, que es como el tema principal, el canto de la viuda, este feat que hiciste con Maclyrics, ¿no? Que ya mencionaste. Claro. Ajá. Sin embargo, en lo personal, sí, la que más me gustó es una canción, la cual, curiosamente, hace poquito hiciste un remake. Ok. Ahora te imaginabas cuál se trata, ¿no? Que es Ojos de Luna. ¿Por qué hacer este remake ahorita que lo mencionamos? ¿Qué te llevó a decir, bueno, vamos a retomar esto de Viuda Negra y tal vez meterle un aire fresco? Eh, pues es que la canción en realidad es triste. O sea, si tú la escuchas, la letra está sad. Ajá. Pero en el beat que tengo en Viuda Negra es un beat tan, tan pegado, tan duro, que te hace estar feliz, te hace estar acá bompeando esta rola, ¿no? Ajá. Pero yo dije, o sea, si es una rola triste, este, también, con un beat triste va a sonar como de verdad es triste. Claro. Y pues fue que, este, le dije al Gilbert, hazte un beat bien triste, así de morirse. Ok. Él, ni le gusta producirme a Gilbert porque siempre le pido cosas súper obscuras y hasta me ha de odiar, pero sí, me dijo, no, está, me hizo súper triste esa canción. Ok. Y ahí quedó. Aparte del beat con Mac, ¿viene algún otro beat en Viuda Negra? Sí, viene con Goer, Landeros, que también te digo que es de la sabía palabra. De la sabía palabra que comentabas. Ajá. Este, y con Soer, Corazón de Roca, que es, este, él es del Poniente. Ah, realmente habías trabajado con él, ¿no? También en tus primeras canciones. Sí, este, en una canción de él le ayudé en sus coros. Ajá. Me parece. Y ya. Creo que solo existen esas dos. Ok. Después de Viuda Negra, digo, vienen eventos cada vez más grandes, ¿no? Tanto en la Ciudad de México, empiezas a salir a diferentes estados de la República. ¿Cómo fue esta etapa? O sea, ¿cómo fue ir a dar giras a otros estados, enfrentarte a otro público? Eh, es hermoso, siempre viajar va a ser hermoso, pero bueno, o sea, yo hablo desde un, desde mi comodidad, porque la neta me han tocado cosas súper chidas, o sea, yo entiendo que a veces hay, hay banda que dice, no mames, o sea, también hay riesgo, o sea, y a veces hay que perderla bien, cabrón. Hay banda que se queda, no sé, en, en el piso a dormir o así, y afortunadamente yo todo el tiempo que he viajado me han dado hospedaje, comida. En la casa del Yeji, ¿no? En las caras. Bueno, perdón, un pequeño paréntesis. Y este, siempre me han dado, este, dónde dormir, dónde comer, y al otro día hasta mi turno, por el. Ah, qué chido. Por el estado, sí. Yo siempre llévenme. Tú viajas calidad premium, y eso está muy chido, ¿no? Entonces, pues, te digo que desde mi comodidad te puedo decir que ha estado chido. También una vez me tocó así horrible, que, pues, bueno, yo creo que una de, de varias que han sido buenas, pero en Toluca me quedé varada, así en, en la carretera en la noche. Oh, no. Ok, ok, y luego, ¿cómo salir de ahí? Pues, la neta, lloré, grité, supliqué a Dios, así mil cosas. Y llegué a Ciudad de México. Y le tuve que abarcar a mi papá y decirle, papi. Ok. Estoy aquí, en medio de la nada. Qué horror. Sí, fue horrible, a mí no me gusta hacer esas cosas, pero, pues, sí, en ese momento dije, ¿a quién recurro? A mí, sabe. ¿A quién recurro? ¿A quién recurro? Y yo, al piña. Sí. Bueno, va. Ya lo busqué, y, pues, él me mandó un dinerito. Y ya me pudo, me pudo que. Ah, no importó. Hasta me fui a la feria. O sea, me compré una michelada. Sí, me comí una pizza. Y ya me fui a quedar allá, un lugar bueno, para que no me pasara nada. Ok. De la nada. Cuéntame, ¿con quién, con quién estás compartido en ese escenario? Porque imagino que has compartido con, con diferentes ciudadanos artistas. Aparte de Lírica Inversa, que ahora mencionaste, ¿con quién más has compartido en ese escenario? Pues, con Líneas Muertas he estado en todos, hasta Rapos me invitó a la presentación de su EP, o, sí fue EP, creo, de este, Diablo, creo que se llama. Ok. Estuve ahí, también estuve en la gira de Hard Trip de Lírica Inversa. Ok. Este, también estuve ahora en su gira de Proof. Eh, estuve, eh, mi concierto más masivo que he tenido fue en el barrio Retumba. Ok. Que ahí ya tocó hispana, alemán, gira. Sí, es un gira más grande, mucho más grande. No me movieron, estuve, estuvo increíble, de esos eventos que ya no hay ahorita, pero sí, estuvo increíble. Y también en un evento le abrí al gira en, en esa. Ok, ok, ok. O sea, sí, muy cabrón, sí. Y con quién te gustaría compartir el escenario así como tu sueño, el sueño guajiro, decir, güey, yo quisiera tocar con tal. Pues, mira, es que yo quisiera organizar un evento y traer a unos amigos que son de España. Ok. Entonces, traer a esos amigos de España, no quiero decir quién es porque no quiero que me roben mi idea. Ok, ok. Pero, este, quiero traer a mis amigis de España que den show y yo dar show también en ese evento y ese sería mi sueño. Ideal. A mí, a mí uno de mis sueños es traer a Ivo. Pero no sé si se presta ese carnal. Es que sí. Es muy raro y respeto mucho su trabajo, pero. Es que mira, ¿sabes cuál es el problema y por qué no quieren? Porque les han hecho ofertas bien malas. Sí. Y aparte, hay personas que los han contratado y al final les cancelan. No, pero es el hecho de tener a Ivo aquí, o sea, más allá de traerle a un evento, el hecho de poder convivir y tener una plática con Ivo, siento que es una persona. Claro, yo sí en ese aspecto, o sea, que lo veo un poco más difícil que a mis amiguis. Ok. Pero, imagínate traer a Dualtod, a Tolkien Macabre. Eh, Dualtod. No sé, no. Dualtod es una bestia, güey. Dualtod es mi escuela, Dualtod es mi maestro, Dualtod es mi sensei. Sí, 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 Dualtod. Sí, es muy infravalorado, pero no, no siento que sea infravalorado, te voy a decir más bien qué pasa. Un sector selecto, ¿no? O sea, un público común. Es que él se aparta de pronto. Sí, sí, sí. O sea, él de pronto está en la escena y se va unos medio año. Pero luego regresa y saca los labios, güey, ¿no? Sí, pero ya se fue esa gente. Sí. O sea, no, no, eso no funciona. Sí, 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 sí. No funciona. Yo ya lo viví, yo ya me fui cuatro años, volví. Habla con él. Tuve que empezar de cero. Habla con él. Pues sí, hablo con él, pero no me escucha. Ok, ok. Oye, este, aparte de estos eventos, estuviste, como mencionaste dentro de la entrevista, estuviste en el Cypher Effect. Sí. ¿Cómo es estar en el Cypher Effect? O sea, ¿cómo es participar ahí? Porque creo que es uno de los sueños de muchos raperos, sobre todo, no sé, hace cinco años para acá que el Cypher Effect tomó un buen de fuerza. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te eligen? ¿Quién te contactó? ¿Tú los buscaste? Cuéntanos. Eh, pues todo esto se dio a raíz de mis batallas. Ok. Como empecé a batallar, eh, estuve en Paradis. Y luego me buscó la línea, la liga Barras de Sangre. Entonces, Barras de Sangre es, este, lo mismo que Cypher Effect. Ok, ok, ok. ¿Es algo así como Urban Roasters FMS? Sí, es como Titanium Cypher Estudios Infante. Ok, ok. En Cypher Effect, Barras de Sangre. Que ahí sacaste esta versión de Gucci Smile, ¿no? En el Cypher Effect. Claro, sí. Fue un adelanto del disco. Y, este, pues, tú me preguntas de la experiencia. Es, no, para empezar, cuando te dicen y te la crees, ¿no? Es algo que primero te quedas en shock. No, pero también internacional, aparte. Eso es algo que digo, ahí ya estuvo tal. Sí, sí. O sea, ahí ya estuvieron tales, o sea. Y, pues, sí, fue muy difícil. Me avisaron, este, dos semanas antes. Y yo. ¿Qué? Sí, dos semanas antes. Y yo tenía que preparar algo. Este, no, o sea, yo no quería hacer lo mismo de siempre. Claro, claro. No iba a ir a tirar Viuda Negra. Y entonces le pedí a Gilbert el disco. Y que también le hubieras ido a ir a la segura, güey, ¿no? Porque Viuda Negra es uno de tus clásicos y preferiste arriesgar, güey, con algo nuevo, ¿no? Tal vez Viuda Negra, si veas que lo iban a aceptar, sí, porque sí. Y dijiste, no, güey, o sea, yo quiero presentar algo nuevo. Porque ya se venía esta nueva etapa de A Veces Volando, que es el álbum que saqué reciente. Claro, claro. Ya se venía esta etapa y también tenía que irlos introduciendo a la nueva Noisy. Porque yo hice Viuda Negra, me voy cuatro años y vuelvo con A Veces Volando. ¿Cómo se los vas a dar? Que es algo más, es un poco menos digerible, güey, ¿no? O sea, que también apuestas por este cambio, como lo mencionaste antes, es tal vez un rap muy boom-bap, muy enfocado al público que hace rap, güey. ¿Cómo fue regresar con una propuesta nueva que no es tan fácil de aceptar? Te ha costado. Claro, me ha costado. Y este es difícil, pero es algo original. Claro. Es algo mío, es algo único. Algo que sientes. Claro, y algo que no vas a encontrar en otro lado, que es por lo que pasa esta vez que me contratan en Chiapas, y que ya hay un cúmulo de personas que lo entiende, que quiere hacerlo y que lo canta en vivo. Entonces digo, sí es el camino difícil, pero también es un camino que es nuestro. Y ya empiezas a ver también como una escena tanto internacional, güey, ¿no? Como con este tipo de raps, no sé, tal vez el chef Robben no es tan oscuro, pero también es un poquito de tricón, güey, depresivo, no sé, Jaro Sinache. Claro, claro. Que ya empiezas a entrar, tal vez sales de este círculo, pero empiezas a buscar a entrar en este otro sector, güey, ¿no? Sí, claro, porque, o sea, aquí la idea es seguir manteniendo mi estilo oscuro, pero la oscuridad se puede desempeñar en diferentes estilos, como por ejemplo, en Viuda Negra fue hardcore, algo duro, pero en este de a veces volando ya es gótico. Bueno, quise mezclar como el gótico, el post-punk y el cold wave en el rap, y ya viene siendo algo más suave, pero sigue siendo melancólico, sigue siendo dark. Hizo mensaje muy duro, o sea, el mensaje sigue siendo duro, nada más cambia tal vez la instrumental y la forma de dar el mensaje. Claro, sí. Aparte, ya para cerrar con los Recyphers, también participas en Titanium Cypher, obviamente, representando a la casa, güey, ¿no? Claro. Este, cuéntame sobre Titanium Cypher, brevemente, ya para cerrar con los Recyphers. ¿Fue igual proceso? ¿Te dieron dos semanas? ¿O ahí sentiste más la comodidad, tal vez porque, pues, estabas en casa? Este, él ya me había propuesto y me dijo, cuando quieras, ahí tienes tu Cypher, Cypher, este, Titanium. Titanium. Y yo, eh, quería también hacer algo nuevo. Ok. Siempre quiero hacerlo. Ves que aquí también te traje algo nuevo, o sea, van a escuchar algo nuevo. Por cierto, va a haber una premisa de lo que se viene de hoy, sí, entonces. Claro. Estén atentos a los jams de la siguiente semana. Yo siempre llego con sorpresas, y mira, yo quería escribir algo nuevo ahí, entonces, eh, encontré ese beat de internet, la verdad ese beat no es de alguien, es de uso libre. Ajá. Y me fui ahí con la lírica, y, pues, para mí, en lo personal, es una de mis letras más pesadas, o sea, donde mi pluma, ahí se ve mi escritura, yo lo digo así. Claro. Entonces, eh, pues, quedó para el Cypher. Yo creo que fue, que tuvo un mejor recibimiento del Titanium que el Cypher, que el Cypher Effect, ¿no? Claro, pero es que, o sea, también hay algo que hay que tomar en cuenta, o sea, era nueva. Sí. Cuando un rapper nuevo entra, ¿qué pasa? Todos lo aceptan. Todos lo quieren, todos quieren que siga. Al principio mi aceptación era increíble, ¿por qué? Porque era nueva. Ok. Ahorita ya me conocen, entonces dicen, la mierda, no, y sí, ¿no? Hay veces que dicen... O sea, los que siguen escuchándote, pues, ya es un, ya, ya, es un cliente frecuente, por así decir. Claro, exacto, y es como, acusado me lo ha dicho, es que es como que, este, yo me formé un nicho, que, o sea, ya, yo tengo mi gente que me escucha, ¿ves? Claro, claro. Que tengo mi gente que, obviamente no me cierro a que venga más público, pero, o sea, este, pues ya hay un público que, que se identifica con esto desde el principio hasta ahora, ¿no? Claro, claro. Y unos años después, en plena pandemia, ahora que comentabas que te gusta sacar cosas nuevas base, muy diferentes, participas con un beatmaker de Islas Canarias, muy bueno, el estimado Silver Suárez, no sé si llegué a ver esta entrevista. Silver, claro que la va a ver y le mando saludos. Y publicas Drum'n' Bass, güey, cuéntanos sobre este P, que me parece una propuesta súper loca, súper interesante. ¿Qué es Drum'n' Bass? El Drum'n' Bass, eh, híjole, creo que eso te lo describiría mejor mi beatmaker, pero es, son sonidos, este género viene como de Europa. Sí, es un género, no, pero me refiero al proyecto como tal, porque sí le pusieron, ¿no? Drum'n' Bass remixes. Claro, entonces, es un sonido, es un género tal cual. Ok. Entonces, sí es, por lo que sé, sí está un poco apegado al rap, porque he escuchado instrumentales, así que también tiene dual top, no sé si tú has captado que luego le mete como Drum'n' Bass a sus pistas. También el que he escuchado un poquito, no sé si me equivoco, el Calero, Calero LDN. Ajá, claro, el Calero. Es eso. Es eso. Y es que es eso, como que los españoles de pronto le meten tecno o algo así a sus, a sus beats. Sí. Entonces, yo conozco a Silver Suárez, él me busca porque le había gustado el proyecto de Noisy 577, y me propone trabajar conmigo, ¿no? Hacer un EP. Este, empezamos a trabajar el EP que estamos haciendo ahorita. Ok. Es ese empezamos antes. Ok. Pero él, pues, como siempre está produciendo, me dijo, oye, ¿qué te parece si te hiciera unas rolas de tus rolas con este sonido? Ok. O sea, aquí sí yo no hice nada más que prestar mi trabajo. Vos, tu material, tu trabajo. Mi material. Claro. Y él se encargó de mezclar todo, y es el resultado que escuchaste. No sé, tú dime qué tal te sonó. Me gustó bastante, porque sí, obviamente son remixes, como su nombre lo dice, pero, o sea, sé que el Truman Bass, como comentábamos, es un género, güey, ¿no? Pero siento que le da, con temor a equivocarme nuevamente, como un aire a dubstep, tiene un poquito de dubstep, tiene, pero es como más bumba, o sea, no sé, güey, es un viaje muy loco que resalta muy cabrón con esta oscuridad que manejas en Viuda Negra, güey. Y eso, eso estuvo muy, muy chido. La oscuridad y la psicodelia, o sea, también me manejo mucho eso como, me gusta mucho hacer música para que la gente pueda escucharla consumiendo alguna droga. Ok. Entonces. Ok, ok. Por eso a veces, uy, te puedes viajar con lo que, lo que estás escuchando. Entonces, si quieren ver esta entrevista consumada, bueno, no sé, no quiero promover nada. Ok, ok. Mira, al final, todos nos drogamos. Exacto. De cualquier cosa droga. La vida misma es una droga, ¿qué te puedo decir? No, y soy adicto a esta mierda. Sí, claro. Ok. Creo que, como hemos podido ver, empiezas también ya a tener un largo recorrido en esto de las baterías escritas. Ya nos comentaste que te buscaron a embarrar la sangre. También creo que has estado en Speed. ¿Por qué entrar a las baterías escritas? Tú buscaste, te llegó la invitación. ¿Qué te llamó a entrar a esto? Eh, pues, me contrataron primero en la Liga Estaca Verbal. Ok. Y, este, eso fue en Celaya, Guanajuato. Ok. Pero ahí todavía no era como batallas como, no sé, en, con las barras y las técnicas que hoy se tienen. En ese tiempo era que hasta te decían, con un beat. Y el último con beatbox. Así, o sea, que tú decías, bueno, ok, a ver qué pasa, ¿no? Ok. Casi, casi. Entonces, pues, pues yo me aventuré, aparte de que yo quería viajar. O sea, yo no lo hice por, porque quisiera batallar. Ok. Yo quería ir a Celaya, Guanajuato. Yo tenía ganas de cajeta. ¡Exacto! Pero que tenía que escribir un run, güey, ni pedo. Esa era mi prioridad. Y sí, fui por mi cajeta, le dijeron, andán, llévame por mi cajeta. Me llevó por cajeta. Creo que en otros países que es una grosería, ¿no? Cierto, hay que mutearlo. Dulce de leche, güey. Exacto. ¿Cuál fue tu primera batalla en esta liga de Estaca Verbal? ¿Cuánto de quién fue? Contra Street Contreras. Que ella es de Zacatecas. Ok. Ella ya había tenido una batalla en espíritu. Ah, contra mujeres. Ok. O sea, batalla femenina. Sí. Ok, ok. ¿Cuál consideras que ha sido tu mejor batalla? Mi mejor batalla en la fecha, contra Reno. La última. Es la última. La última, no más reciente. Es que sí, siempre como que el último es lo mejor, lo más fresco, tu evolución, ¿no? Ok. Tu último trabajo. Con doble N tuve un tropiezo porque se me olvidó mi tercer round. ¿Crees que esa fue tu batalla más complicada o has tenido alguna otra? Es que, ¿sabes algo? O sea, si me hablas de barras, mi batalla con doble N para mí es la mejor, porque si hubieran oído lo que traía de más que se me olvidó, obvio, esto ya son pinches patadas de ahogado, no está, ni debería decirlo, pero, o sea, hablando de barras a mí me gustó mucho lo que hice, pero, este. ¿Que salga una revancha? Ah, no, no es cierto. Yo voy aquí provocando. Pues, con dinero baila el perro, ya saben. Ok. Y bueno. Y que no te tiene miedo, no, no es cierto. Ay, no, de verdad. No, 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 ok, ok. Y bueno, este, esa, pues, este, tal vez sí fue muy complicada porque estaba pasando por un problema muy grande en mi vida y, pues, tuve ahí ese tropiezo, pero, este, mi batalla más complicada fue contra Mexica. Ok. Porque ahí yo ni entendía qué era, ni siquiera sabía qué hacía. Era adaptarte a este nuevo esquema, ¿no? Sí, no entendía. De las barras, de manejar los esquemas como tal, los conceptos. El performance, este, todo, y te digo, te cuento que hace rato que me cayó agua de la lona que estaba ahí, típica que te cae el agua de la lona del tianguis, antes de subirme a batallar para variar y, pues, fue muy difícil para mí eso. Y es como que lo que más me quedó así de... Ok. Pero la mejor batalla para mí es contra Reno, te digo, porque ahí sí, ya fue la revancha de haberme equivocado la anterior, saldada, y aparte que fue contra un vato, para mí fue súper cómodo batallar contra un vato. Eso, ya te dejaron de encasillar porque también muchas veces cometemos el error que, evento femenino, güey, puras mujeres, batallas femeninas, puras mujeres, porque si no, si buscamos una igualdad, tú siempre has dicho, ¿por qué no poner a competir a hombres y mujeres por igual, güey? Y creo que ya te están... Quitando esa casilla, güey, ya te están considerando como un rival a vencer, güey, que ya te están poniendo contra hombres, güey. Claro. Y está muy chido. Y es que mira, con ese tema del machismo en las batallas. Claro. Yo antes, pues ya me quería rendir porque yo decía, pues es que no, no le veo más futuro a esto. Claro. Y me dijeron, este, en mi equipo, tú rapea a tal grado que sea imposible que no te puedan tener ahí. Claro. ¿No? Y dije, ah, ok, perfecto. Y te lo juro que me he esforzado un grado en el que digo, no, si no me quieren ahí, ahí me van a tener, me vale, así sea quien sea, el organizador no me quiera, lo que sea, ahí voy a estar. Ok, ok. Entonces piensa seguir este recorrido en los hoteles. Sí, yo voy a seguir chingando y batallando y partiendo culos, ya sabes. Ok, ok. Regresando a tu trabajo escrito, no, bueno. Este, después de este trabajo con Silver Suárez, ahora sí me viene esto de a veces, este proyecto llamado a veces volando. ¿Lo publicaste el año pasó apenas? Sí. No, en el 20, en el 21, 20 creo. Este, 21. 21. Sí, ese ya tiene un añito. Cuéntame sobre a veces volando, de qué trata, qué podemos encontrar en este material. Pues ese ya es mi primer álbum, el primer disco que tengo con nueve tracks y este, pues para mí ha sido un álbum en el que ya yo he entendido este, quién soy, eh, qué quiero decir, cómo lo quiero decir. Hace donde quieres enfocar tu música, ¿no? Exacto. Y bueno, en este material los beats, ya ocupé beats de diferentes beatmakers. ¿Cómo, quién es esto que estoy trabajando? Viene beat de, viene un beat de ahí de Aritex. El buen Ari, el buen Ari. El buen Ari. Este, viene beat de Silver Suárez, Gilbert Hyde, dedos de mantequilla y del Black Duck, que él es de Juchitán, Oaxaca. Ok, digo, ahí quisiera hacer como un pequeño paréntesis ahora que mencionas al buen Ari, porque yo tuve la fortuna de trabajar con Aritex para, para Ciclo EP, pero pues últimamente nos hemos como estanciado y un poquito, wey. Ari, ¿alguna vez te conté sobre este proyecto, wey? Ahora ya está en marcha, wey, espero que en algún momento puedas venir, wey, poder hablar de ahí unas cosillas que quedan pendientes, wey, y poder trabajar, wey, eres bienvenido al abismo, al abismo es tu casa, wey. No sé, si puedes luego preguntar a la banda que ha podido venir, wey, aquí es su casa, wey, espero que podamos vernos, pero cerrando este pequeño, paréntesis en donde grabaste a veces Volando, ¿fue en Infante igual? Sí, también fue en Infante. O sea, ya es tu casa, wey, ¿no? Sí, pues sí, es mi sello, literal. Ok. Ahí todo se produce, los videos oficiales también que han salido. Son de canciones. ¿Tienes algún fit en este disco? Eh, sí, solo uno y es con Joe Letra. Ok, 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 perfecto. Y, o sea, déjame decirte que a veces Volando me pareció, es una joyita, wey, porque aparte de que las canciones son muy buenas, a todas les hiciste como un visual, ¿no? Un pequeño teaser, wey, o casi todas. No, sí a todas. Según yo sí a todas, ¿no? Sí, es que lo subí el disco en GIFs en YouTube. Ok, ok, ok. Me recuerda a esto que apenas está haciendo, nada que ver con el género Bad Bunny, pero que a cada video le sube, digo, a cada canción le sube un video, ¿no? Claro, es que es eso, sí. Sí, obvio, ahorita Bad Bunny lo hizo de esa manera, pero yo en ese tiempo me basé en un artista que se llama Treppy Red. Ok, ok. Y él sacó así su disco en GIFs y dije, ah, yo también quiero. Ok, ok. Después de a veces Volando, continúas muy activa tanto en batallas como en colaboraciones, ¿no? O sea, de este año para acá has grabado como muchas colaboraciones. ¿Con quiénes has trabajado en este tiempo? Ok, una de mis colaboraciones favoritas es con Profanity. Ok. Se llama la canción La Nieve y esta canción, este Profanity es de España. Ok. De Madrid, me parece que es. Ah, qué chido. Y ellos se dedican ya a este género que se llama Memphis Rap, que es a lo que está ya enfocado el disco de veces Volando, que por eso ya lo escuchas diferente, pero enfocado a algo. Porque ya tiene un nombre, ya lo que estoy haciendo es Memphis Rap. Ok, ok. Y esto en España está fuerte. O sea, esto está pegando allá. Ok. Y aquí apenas habemos pocos que estamos entendiendo hacerlo. Mm. Y yo pues tuve el honor de colaborar con mi amigo Profanity. Ok. En el canal de He Shanti Records, que es de puro funk y Memphis Rap. Y pues bueno, ahí eso, muy agradecida, súper feed, escúchenlo. Y bueno, esa fue con Profanity. Tengo de ahí un feed con Big Boy Papi, que es este papi gordo. Ajá. Y él, este, también hicimos un beat, este, una rola, pero esta es de funk. No es Memphis Rap, porque pues no es oscura, pero es funk. Ok. Y pues... Incursionando también en otras áreas. Y es que mira, o sea, si, si es tal vez suena diferente, pero no deja de ser un subgénero del rap. Claro. Porque es Memphis Rap, el funk es parte del rap, o sea... De toda esta cultura de música. Claro, claro. Solo porque pues tiene un sonido oscuro, pero no deja de ser rap. Ok. Sí. ¿Y alguien con quien te gustaría trabajar, grabar? Mmm... Pues... Digo, ya que ya cruzaste el charco, güey, que ya estás llegando a España, tal vez tanto con Silver como con, con este compa, con, haciendo Memphis Rap. ¿Alguien que te gustaría? Ay, no, pues, o sea, casi, casi me pides que lo diga, pero... O sea, yo sería feliz trabajando un feed con Duartot, Tolkien Macabro, Ivo Encuerdo, Nova Mejías, pero, este... pues también, primero mis mexicanos, ¿no? Primero México. La neta, siento que todavía me falta trabajar con muchos mexicanos. Ok. Para también, este, estar ya en otros lados, ¿no? Claro, consolidarte. Y pues un feed que, pues, espero se dé en un futuro. Si no, pues no importa, es mi gran amigo y... y pues con Proof sería... Ok, sería un buen feed, sería un buen feed. Una buena propuesta. Sería un buen feed y sería como, no sé, güey, como un estandarte, tal vez de infante, güey, ¿no? Claro, sí. Eso estaría mucho. Sí, porque pues también tengo colaboración con McLeary, que apenas le hicimos un video a una rola. Entonces, pues sí hace falta también como que empezar a... a trabajar entre todos, ¿no? Ok. No, y así, cuéntame sobre Trimortem. Cuéntanos sobre este proyecto que... que ya vino Joe, ya nos contó, nos dio un adelanto de lo que trata, pero ¿qué nos puedes contar sobre Trimortem? Es una secta, dicen. Es una secta. Pues es una secta porque... Se rumora por ahí que es una secta. Se rumora que es una secta. Ok. ¿Lo vengo a confirmar? Confirmo. Sí lo es. Confirmo, pero yo sí soy. Lo he de inventar. Sí somos una secta. Ok. Secta porque también cuando nos reunimos, nosotros... El Memphis Rap y esta... este género que pues para ti es diferente, el Memphis Rap tiene que ver con todo el ocultismo, con el estudio de... del satanismo. Ok. Con... con tener conocimientos de ocultista, ¿no? Claro, claro. Brujería, eh... masonería, etcétera. Entonces, pues también a veces cuando nos reunimos, aparte de escribir, estudiamos. O nos compartimos conocimiento. Entonces, pues más que ser... Debates, ¿no? Más que ser solo un crew en el que haces música, pues también es como una logia, como... como una secta, literalmente una secta. Ok. Y, pues bueno, estamos trabajando ahí música y ya grabamos un EP que ya está a unos dos meses de salir. ¿Qué son? ¿Yo? ¿Eres tú? ¿Y quién más? ¿Y Carmova? Yo Letram, Carmova. Ok. Carmova es mi hermana. Sí, sí, sí. Eh, y ella pues apenas empezó a hacer música. Que ya era, como nos cuentas, el artista macabra. Pero ya está en curso. Bueno, de por sí ya, ya había como intentado o ya era parte, ya hacía música, ¿no? ¿Hasta cierto punto? Sí, pues sí, o sea, siempre había estado conmigo. Claro. En los eventos que yo he dado. Saludos para Carmova. Saludos a mi hermana Bella. Y siempre ha estado ahí desde el principio, como back-oper, entonces miedo al escenario y ya no, no tiene. No, no, no. Ella ya, y yo fue que le dije, oye güey, tú ya tienes experiencia, tú ya has estado aquí, ¿por qué no escribes? Ok. Y se quedó como de neta, le digo, güey, hazlo. Y ahorita, pues, yo la escucho y ahora yo ya soy su fan de ella, la verdad. Ok, ok. Sí, ahí tuve la oportunidad de ver alguna colaboración que tiene en algunas cosillas que saca otra y trae un material bastante interesante. Entonces, pues, espero que puedan venir, ¿no? O sea, aquí la invitación está abierta cuando vayan a presentar ese disco. Aquí va a estar, vas a ver. Quiero ver a la secta en acción a ver qué traen, me gustaría verla, la verdad. Aquí estaremos los tres, vas a ver. Va que va, ¿qué podemos esperar de Noisy para lo que resta de esta segunda mitad del dos mil veintidós? Vienes trabajando otro EP, ¿no? Como comentas con Silver Suárez. Claro, sí. Es un EP que se llama De vuelta al Boombap. Ok. Y Noisy más Silver Suárez y todas las rolas son de Silver Suárez, no viene ni un feed. Es así. Ok. Y pues va a ser, yo lo estoy haciendo como, me parece que es como traer de vuelta a Viuda Negra, pero dejando un poco lo oscuro y lo hardcore de ahí, un poco más fresco, se podría decir, y ya enfocado a un público rapero, como tú me venías diciendo. Podríamos decir que es la versión más madura de Noisy, tal vez. Sí, quizás es ya, este, una Noisy ya, este... En este momento se podría decir que ya me encontré, ya sé cómo sonar, cómo quiero sonar. Ok. Qué quiero decir, cómo lo quiero decir, y pues. La canción que viene, que van a escuchar ahí, que se llama Hielo, es una canción que es parte del EP. Ok. Y pues ahí van a notar un poquillo como... Este adelanto que nos, nos traes, ¿verdad? Para, para. Para el Jams. Sí, aquí. Está, está muy bueno, la neta, ya lo escuchamos, güey, está muy perro ese adelantido. Qué chido, muchas gracias. Ok. En la pregunta va a ser abismo, consejos, ¿qué consejos le puedes dar a las generaciones que quieren empezar a hacer música, que se quieran entrar al rap, güey, y no saben cómo? ¿Qué, qué le hubiera dicho a la Noisy que no sabía hacia dónde ir? A la Dori. A la Dori. Ok, pues primero que nada, inversión, cuando quieran hacer una rola, busquen el mejor estudio, busquen quién es el mejor beatmaker y páguenle su dinero como se lo merece. Claro. Y, este, eso te va a remunerar. Claro. De cierta manera te va a remunerar. Claro. Uno, dos, constancia, no dejen de escribir, diario en mínimo 20 minutos. Y eso te va a dar una agilidad que si ahorita te ponen un beat, lo vas a poder hacer una rola, ¿no? O sea, ¿qué pasa si ahorita mi beat abizarraba a mí y yo no pudiera escribir? Ay, es que no estoy inspirada. O sea, ¿qué es eso? Uno debe estar listo para el momento que sea, ¿no? Ok. Entonces, eso te lo va a dar la constancia. Claro. No naces con talento, es constancia. Constancia, inversión y, este, siempre ver hacia el frente, no voltear hacia otros artistas, enfocarte en tu carrera y saber que tu tiempo es tu tiempo y no el de otros y otros llegaron antes que, bueno, tú vas a llegar a tu momento y ya, enfocarte en ti. Es todo. Con eso vas a poder librar algunas batallas. Perfecto, güey, gran consejo, no lo había visto así, o sea, de que el escribir constantemente te da la facilidad de escribir, güey, si de pronto llegas, no sé, de bizarraba a decirte, güey, ay, ahorita no, joven, no, güey, no se puede hacer eso. Claro. Está muy, muy perra esa visión que tienes sobre todo, todo este pedo musical en el que has estado. Ayúdanos compartiendo tus redes sociales ya casi para terminar. Eh, me encuentran como Noisy577, ya sabes. Noisy577. En todas las plataformas tengo TikTok, Twitter, este, Facebook, este, YouTube, Instagram, todo. Y en todo igual, Noisy577, aquí lo vamos a dejar. Claro, sí, ahí lo van a encontrar. Vale, pues ya nada más algo más que quieras agregar para cerrar esta entrevista. Eh, pues nada, síganos mucho a todos los que estamos aquí. Síganos el material de Noisy, neta, que lo que se viene con Silver Suárez, Silver Suárez es un gran beatmaker aparte. Claro, él es mucho. Y creo que trabajan bastante bien juntos. Entonces, ahí vamos, igual nosotros vamos a estar muy al pendiente, vamos a estar reposteando, compartiendo lo que vayan trabajando. Y, pues, igual estaremos esperando ahí lo de, lo de Trimortem, ¿no? Todo lo que sea bien. Sigan a Trimortem también mucho, así, tal cual Trimortem, en todos lados. Bueno, pues muchas gracias por venir, Noisy, lo mismo es tu casa, qué chido que regresas ahora en este lado de la entrevista. Claro. Este, pues, adelante hay que seguir trabajando, pues muchas gracias por todo. Esta fue la entrevista con Noisy, espero que la hayan disfrutado como yo la disfruté, la neta, fue aprender bastante de una persona que no tenía tal vez la suerte de conocer tan de cerca, ¿no? Como, como a mi hermanito, pero qué chido que estuviste aquí, espero que les haya gustado. No se pierdan la próxima entrevista, nos vemos el siguiente viernes, saludos. La caja oscura en la que descansa mi cuerpo, por las noches será la misma en la que repose tu cadáver, ya no va a haber más tortura.